Creo que sí, porque Ryze es lo mismo, loco, si Ryze se va a avanzar nadando. A ver, acabamos con el otro equipo. Efe, loco. ¡Ohhhh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, loco! El toto loco, que cocotazo le acaban de dar ese mal loco. Mira, le hicieron. ¡TUAH! Sigue disparando, no mames. Loco, what the fuck. La cantidad de equipos que tenemos en el norte no puede ser posible. Ese man, si no tiene PC, le resetearon el teléfono, loco. Le resetearon el maldito, tal vez. What the fuck, loco. A ver, Cajillo está intentando. ¡Uy, inteligente! No, no tanto por los de atrás. Rafiña, loco. Dios mío, las cosas que nosotros hablamos de Ryze ayer, me demuestra el cómo y el porqué están jugando de la manera que están jugando los chicos de Ryze. Smok ahora está cayendo por la dama de Axul, al igual que Mufasa. Prodigio que se termina yendo por parte de Gat Yao. Y lo va a terminar rematando. Y ahora los chicos de Smok se están yendo por parte de Queer Reven, que va a intentar cruzar el puente un Ryze que estaba... Qué lindo se mira ese cambio de cámara. Sí, loco, coño. Por fin están poniendo las peleas, loco. Me encanta eso. Mítica al piso por la zona. Matos se tumba... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, que sea mafioso está haciendo... ¡No! Y se va a morir por la zona. No, pero que él se pudo quedar ahí arriba, loco, porque Cajillo está ahí y lo pudo haber parado literalmente. No sé qué fue lo que hizo. Podían hacer así o dos y ahora solamente es Cajillo. Pero bien, pero bien spliteado esta escuadra de Inko, que no va a llegar a tiempo para socorrer a su compañero. ¡Uy! ¿Por qué tú te quedas parado, Matos? Chicos, Matos era jugador para Ryze para los que no sabían también. Dios mío, mi caco. Se nos va a ir de la partida también a manos de la zona segura. Al igual que casi todos los equipos que estaban en esta parte norte. Ninguno se va a salvar. Ryze se nos va y Carrillo tiene su segundo ya contado. Y es increíble que los dos equipos que yo dije que podían ganar la primera partida, los dos pelearon. No se quedó porque estaba sin cobertura y lo iban a rematar, parece. Loco, a ese le dieron un fuetazo que lo mandaron para coma. Me gustaría llegar a competir. Loco, por eso es que tú no te puedes rendir y seguir jugándolo. Buscar un equipo, armar tu propio equipo y meter mano. Buen, buen spray del mid. Bagrelin que está un móvil cerca del niño. Y Nino que va con todo. Bagrelin que decide alejarse. Bagrelin que va a terminar que esté siguiendo castigo. Diego que también dispara. Pero Nino le quiere llevar a los jugadores de vivo. Que gris lo va a intentar levantar. Adrián ahí tenemos a mid. Mid que dispara contra Bagrelin. Pero Bagrelin con ese boogie evita dos disparos. Los evita, los evita. Pero por cuánto tiempo veremos. Porque el enfrentamiento se tiene que dar. Honor of Souls tiene que entrar a la zona segura. Gizzy God finalmente va bordeando por la izquierda. Tomando buena altura para poder tener a Cielo. Adrián y Diego en aprieto. Finalmente lo consigue. Se dice... Adrián. ¡Ay! Que sándwich le acaba de hacer Honor of Souls. Loco. Muy buena jugada. No me di ni cuenta cuando estaban rotando y ya le llegaron. Se fue BK. Se fue BK. Va. Tres al piso. Solamente le queda un solo y está en el piso. Ya lo vio. Ya lo vio. Ya lo vio. VivoKeddie eliminado loco. Wow. Wow loco. Los equipos que yo ni en mente tenía pensado de que iban a meter tanta la mano así. Están. Y es la primera partida. Sí. Una reacción que viene pegando fuerte. Comienza pegando fuerte y se lleva a los jugadores de VivoKeddie. VivoKeddie que venía siendo un equipo muy fuerte que termina cayendo ahora. Un Black Dragon que todavía sigue en esta zona. Evitando ahí sorpresas. Que sabe controlarla porque ese fue favorito. Mientras que un Brasil en Kilo...